Niños, sus padres, pues, eso no es cosa de una empresa, tío. Pero no, es básicamente por... Eso casi les pasa con el San Andreas, creo que era. ¡Vamos! Porque aparte tuvieron... El tema de lo del hot coffee. Pero sí que es cierto que a día de hoy se ha normalizado mucho más. Hola. Surpresa que aún estás aquí. Este lugar está mal. Seguro que pudieras hacerlo. Desculpe que te traigo aquí, pero... Necesito llamar a tu experiencia de lucha contra la zombi. Solo los pude a parar de mover. Pero, ok. ¿Qué necesitas? Necesito retirar algunos... ...contractos. De un oficio en el S7. Pero... ...sé mis limites. ¿Puedes cerrar esos set de gobspider? Específicamente el set de ruin. Y... ...el real punto de trabajo, solo era activarlo. Una vez que se ha ido, puedo obtener lo que necesito. ¿Por qué no solo grabar el contrato? Gracias, pero cerrar los extras es suficiente. No lo tomes personalmente. Te diré, pero no es mi secreto para compartir, ¿sabes? Claro, o sea, la cosa está... ...que ya estaba en el juego. Luego hicieron una reedición... ...donde ahora ya no estaba... ...ese modo. Pero en las primeras versiones... ...estaba. Solamente tenías que ver cómo activarlo. Que esa fue la movida. Ya. 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 No, 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 no. Oh, yeah, real original, guys. No, ya estaba. Ahora también tengo que decir, en casi todos los casos de mods, hay muchos que simplemente te dan a ti la libertad de utilizar esas animaciones. Pero muchas veces son animaciones que ya están en el propio juego. Por ponerte un ejemplo de un juego que hemos jugado aquí. En el Origins, en el Assassin's Creed Origins, hay animaciones de follar. De follar. Claro. Que evita que un modder no haga un mod en el que te dé a ti la libertad de utilizar esa animación. Pues ninguna. Hola. Ok. Must be something around here. Mm-hmm. Ok. 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 Va, no te preocupes Hey, how's it going? Still alive out there? Yep, just baiting some traps Creative Do you want to stack the deck in your favor? Don't be shy about using the special effects Those zombies won't know what hit them Dinner is served You ain't looking so good, freak-o You had your last move Vale Vale Sara, it's done You're all clear You did my crew a solid today And me I've been doing all right Fighting these monsters one-on-one But The new tricks they're pulling out Well We may be overstaying our welcome here You could head to Emma Jones' place Or, uh, Ricky Rex is still around Ha! Uh, sorry But I've got other places in mind Unfinished business to take care of Thanks I can take the rest from here Uh 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 Tengo algo que no sea de mi Estilo de juego No No tengo nada que no sea de mi estilo de juego Pero sí que tengo Esto Que es peor Ah Uh Ah Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, y como el descanso de la caja. Hace un descanso de descanso en los años. Tiene que ser malas turquias cocidas en ese oven. Debería estar en algo. Voy a verlo. Sí, sí, te verás, ¿verdad? G.M. Foods, hermano. Trent, ¿puedes arruinar todas esas zomnias? ¿Qué? ¿Qué es la confusión? ¿Qué? ¡Hostia! Eh... Lo... ¡Suscríbete! 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 Una escopeta corta... ¡Suscríbete! 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 ¿Quién está aquí? ¿Dónde está el celuaje? ¿Dónde está el celuaje? ¡Dónde está el celuaje! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Someone trapped in there? ¡Ay no! ¡Ay! ... происходит. ¡Ay no! Casi, pero no ha colado. No, 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 no. No, no, no. Que se acerque más gente. Que a mí como tal me suele rentable. Vale, habilidades no tengo ninguna nueva. Es que la robustez a mí me merece la pena. Con lo cual. Que se acerque más gente. Que se acerque más gente. No redemption for these two. Que se acerque más gente. Que se acerque más gente. No. 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 ¡W direction! ¡Oye! ¡W que más que grita, más frecios te vienen! ¡O operations! ¡Y ahora puede se encuentran! ¡Packenzie! ¡Van por la mierda el Señor! ¡Suscríbete al día! ¡Vamos que regresara! ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, fuck! ¡Don't! ¡Oh, God! So, uh, don't worry. You're safe now. You okay, buddy? Me?